Gracias Anoche soñé contigo Estaba la luna clara Y me botaste el ombligo Y la puntica de tu alma Tú eres una rueda suelta De cualquiera ser feliz Yo sé que tú eres coqueta Pero me querés y a mí No quiero que me pechiches Me bailes como el trapiche O a la cañita bichi Me bailes como un yo-yo Ay, que tú siempre me pechiches 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 Y tú espérame mañana, que te llego tempranito A ver tu cuerpo bonito, que yo te tengo unas ganas Contigo va a ser un ensayo, a quitarme este dolor Besar tu cuerpo en cama, hasta la punta en tu talón Yo quiero que me pechiches, me mueras como el trapiche Toma la cañita bichis, me bailes como un yo-yo Así es, así es como cielo yo, así es como cielo yo Ay, que tú siempre me pechiches Así es como cielo yo, así es como cielo yo Ay, que tú siempre me pechiches Oye, pava Ay, que tú siempre me pechiches Ay, que tú siempre me pechiches Ay, que tú siempre me pechiches Gracias.